Creyeron controlar, corregir mi caminar Con castigos y condenas siempre pecaron de ignorar Que no podrán cambiar mi manera de pensar Creen que pueden sobornar con prostitutas y chapar Olvidaron que la música no es un material No podrán comprar mi manera de cantar No podrán cambiar mi manera de pensar Saben que una voz se calla con un cañón Para tantas voces nunca habrá tantos cañones No podrán cambiar nuestra forma de pensar Creen poder comprar tierra, aire y mar Si no se ven desobornables Ya han vuelto a olvidar que no podrán pagar El precio de la libertad No podrán cambiar nuestra forma de pensar No podrán pagar el precio de la libertad No podrán pagar el precio de la libertad No podrán curar mi disfunción mental No podrán arreglar mi cabeza jamás No podrán arreglar mi cabeza jamás Nuestro odio han desviado y desconfías de tu hermano Lo han vuelto a lograr Ahora cambia de canal No podrán pagar el precio de la libertad No podrán pagar la libertad No podrán pagar el precio de la libertad No podrán pagar mi Cosmos Gracias.